Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya, y si no llego amor Vos le darás mi alma de argentino y de canto Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe sólo aquel que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia, casi a punto de morir A todos los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy sólo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar ¡Gracias!